Debido a que los cristianos llevan escondidos en sus iglesias por años, no conocen el poder que les ha sido impartido para el evangelio predicar. Por esto, si les pides de su fe una prueba, se pondrán a cantar. Otros recitarán unos versículos bíblicos y los más carismáticos se samarrearán y danzarán. Las manifestaciones de poder entregadas para acompañar a los creyentes que comparten su fe son impresionantes. Expulsión de demonios, sanidad de enfermos, la restauración de discapacitados apacitados, sordos, ciegos y cojos, la resurrección de muertos son las señales que seguirán a quienes deciden obedecer a Dios y hacer su voluntad. Este poder les hace impermeables al mundo de maldad. Podrán entrar a bares, relacionarse con drogadictos, alcohólicos y ladrones, corruptos y prostitutas, y a todos ellos compartirles las buenas nuevas de amor y libertad. Pero han preferido encerrarse en sus templos, predicarse entre ellos mismos y no juntarse con pecadores porque les pueden contaminar. Y lamentablemente hoy sus jóvenes ignoran el poder que les ha sido dado por el Padre Celestial, haciéndoles permeables a todo tipo de males, tentaciones y tergiversaciones de la verdad, volviéndose tan vulnerables que muchos de ellos son confundidos y hasta desviados cuando entran a la universidad. Pasan en terapia y muchos de ellos están con crisis de identidad y otros se han rendido a las estúpidas ideas de moda asociadas al deconstruccionismo y diversidad. Queridos pastores y hermanos, es tiempo de sacar a nuestros jóvenes del tubo de ensayo espiritual. Ora para que sean llenos del Espíritu Santo y dale la libertad para que salgan a predicar. La oración de Jesús no fue, apártalos del mundo. Él oró, Padre, apártalos del mal.